Tanto, tanto me ha golpeado el tiempo Que lo intenso del dolor no siento Debo mantenerme fiel El destino a veces cruel Pone a prueba tu fuerza y tu fe Y no debes permitir que nadie Te destruya bellas ilusiones Todo está en querer llegar Y la meta está al final Del fracaso ya mañana te reirás Nunca es tarde para ser feliz Nunca es tarde para sonreír Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo está en que te decidas a vivir Nunca es tarde para ser feliz Nunca es tarde para sonreír Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo está en que te decidas a vivir Nunca es tarde para ser feliz Nunca es tarde para sonreír Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo está en que te decidas a vivir ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! Nunca es tarde para sonreír Nunca es tarde para ser feliz Nunca es tarde para sonreír Nunca es tarde para sonreír Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo está en que te decidas a vivir Nunca es tarde para sonreír 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 Nunca es tarde para sonreír